Me pregunto si tú, en el ir y venir, has sentido que el tren que ayer tomaste perdió su carril. A mí sí me pasó, mi corazón amó, y me amaron tan bien, más se me aquí en la espera de otro tren. ¿Dónde andará el expreso aquel que no ha llegado? La banca está hecha para dos, ven, siéntate a mi lado. Esperemos en la estación, el boleto del corazón, mientras tanto déjame ser, ser tu amigo. Esperemos en la estación, esperemos de nuevo el tren, deja todos tus miedos, ven, ven conmigo. Me pregunto si tú, has notado que en mí, retoñaron los sueños desde el día que te conocí. Si tú también esperas al que no ha llegado, la banca está hecha para dos, ven, siéntate a mi lado. Esperemos en la estación, esperemos en la estación, esperemos de nuevo el tren, deja todos tus miedos, ven, ven conmigo. Ven, ven conmigo.